Tu belleza canta, la Jerusalén celeste. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con vosotros. Seguimos presentando ante la mesa del altar las intenciones, las necesidades de cada uno de nosotros, especialmente de ustedes, queridos peregrinos, los que vienen de la diócesis de Getafe, y también los peregrinos que vienen desde Panamá. Pedimos a la buena madre para que ella nos ayude siempre en nuestro caminar. Para celebrar con fruto esta presencia de Dios, reconocemos humildemente nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Dios Padre que nos ama, tiene misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Dios Padre que nos ama, tiene misericordia de nosotros. Dios Padre que nos ama, tiene misericordia de nosotros. Proclamamos la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, has querido que tu verbo asumiera la verdad de la carne humana en el seno de la Virgen María. Concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor, Dios y hombre, merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Isaías En aquellos días, el Señor habló a Ahaz y le dijo, Pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ahaz, No lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces, dijo Isaías, Escucha, casa de David, No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad, La Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por noble en Manuel, porque con nosotros está Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces, yo digo, Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, Tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, la lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba que qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso, pues no conozco, varón? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra y el ángel se retiró. palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. nuevamente nuestro más cordial saludo e invitarlos a todos a que sigamos dando gracias a Dios por este don, por este privilegio de estar aquí, especialmente en este día que se cumple uno de los grandes sueños de María, de poder consagrar nuestro corazón a su inmaculado corazón, también orar por la paz en el mundo entero, muy especialmente por la paz en Rusia y en Ucrania. Soy José Domingo, arzobispo de Panamá, reiterando nuestro cordial saludo a los peregrinos que vienen de la diócesis de Getafe junto con el Padre Gustavo, también saludar al Padre Miguel Alfonso y Padre Lucio, a los seminaristas Francisco y Martín y a la peregrinación que viene con nosotros desde Panamá, Padre Manuel Gil, Diácono César, soy José Domingo como dije y los que hemos tenido la suerte de estar en Tierra Santa, conservamos una emoción contenida al visitar la preciosa Basílica de Nazaret y sobre todo al hincar nuestras rodillas ante la gruta en la que según la tradición tuvo lugar el misterio de la encarnación y nadie como San Bernardo ha sabido captar ese momento sublime y San Bernardo dice el ángel espera tu respuesta oh María también nosotros estamos esperando en tus manos está el precio de nuestro rescate responde pronto oh Virgen pronuncia la palabra que el cielo y la tierra y hasta los infiernos esperan de ti mira es el deseo de toda la gente el que está ahí fuera y llama a tu puerta levántate corre abre levántate con la fe corre con tu afecto y abre con tu consentimiento y hermanos el saludo del ángel hace vislumbrar a María que Dios la quiere como nos quiere a todos nosotros sencilla humilde servidora alegre cerca de la gente María dijo sí y en la vida es hermoso decir sí estar disponibles a los requerimientos de los demás cuando dos jóvenes se dicen que sí en el amor Dios les regala un sacramento pero decir sí a una persona comporta un riesgo porque toda persona es un misterio y ustedes que están casados bien lo saben qué diremos de María que supo decir sí al misterio de Dios en varias ocasiones María no entendió a Dios pero no quiso abrir el misterio porque lo hubiera estropeado prefirió cargar con él durante toda la vida y esta es la gran enseñanza de María fiarnos plenamente de Dios yo los invitaría que ahora cuando regresemos a nuestras casas podamos preguntarnos dos cosas aquí hemos venido aquí hemos venido a como María querer hacer la voluntad de Dios y también vamos a pedirle una gracia especial a María que podamos fiarnos plenamente de Dios esta misma realidad se vivió aquí en Fátima cuando la buena madre se apareció aquí a los tres pastorcitos Lucía Francisco y Jacinta y esperó de ellos una respuesta como espera también de cada uno de nosotros una respuesta y ella misma les dijo y nos dice no tengan miedo no les haré daño le dijo María a Lucía Jacinta y Francisco y los niños pastores que contemplaron con temor al verla aparecer por primera vez como aquella señora vestida de blanco más brillante que el sol luego del impacto inicial nuestra dulce madre les dijo que venía del cielo y les pidió que volvieran a aquel lugar el día 13 de cada mes a la misma hora por seis meses seguidos y la madre de Dios les preguntó y nos pregunta también a nosotros que hemos venido a este lugar quieren ofrecerse a Dios para soportar los sufrimientos que él quisiera enviaros como reparación de los pecados con el que él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores y los pequeños le respondieron que sí por lo que la virgen con ternura les advirtió que sufrirían mucho porque los pecados de los hombres eran grandes pero la gracia de Dios los fortalecería y la señora abrió sus manos y una fuerte luz los cubrió cayeron de rodillas y empezaron a decir con humildad Santísima Trinidad yo te adoro Dios mío Dios mío yo te amo en el Santísimo Sacramento y la Virgen de Fátima finalmente les dijo y nos dice rezate el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra luego se elevó recordemos que eran tiempos en los que se desarrollaba la primera guerra mundial y en las que el comunismo empezaba a acechar al mundo y en los siguientes meses nos cuenta la historia los niños siguieron y acudieron a la cita de la señora hoy como aquel 13 de mayo hacemos memoria agradecida de la Virgen de Fátima especialmente en este tiempo de retos pero al mismo tiempo motivadores que quieren sacar de nosotros lo mejor que hay tiempos también desprovistos precisamente de misericordia y de la verdadera alegría confiemos en la Virgen confiar en María es confiar que nuestros problemas y los problemas del mundo tienen solución confiar en María es creer que las lágrimas pueden convertirse en alegría confiar en María es experimentar que el amor misericordioso de Dios hace posible lo imposible hermanos estamos muy necesitados del vino de la fe del vino de Dios del vino de la misericordia del vino nuevo el de mayor calidad para celebrar mejor el banquete de la vida sobre todo cuando todo se torna complicado que la Virgen nos dé a nosotros también la esperanza y acojamos su invitación a decir como ella sí a Dios y sobre todo pidámosle hoy la gracia de permanecer fieles a nuestra vocación cristiana ofreciendo cada día nuestras oraciones especialmente el Santo Rosario nuestro sufrimiento por la reparación de los pecados y la vida del mundo entero hemos de subrayar que hemos de vivir este tiempo con la gracia de Dios confiando precisamente en su misericordia y en su amor con esos sentimientos sigamos dando gracias a Dios reitero por este don de poder estar precisamente hoy en este día también nosotros siendo partícipes de este momento histórico de consagrar el mundo pero sobre todo de consagrar el corazón de cada uno de nosotros frente a esta imagen de nuestra señora de Fátima que ella la buena madre nos bendiga siempre amén vamos hoy más que nunca a rezar nuestra profesión de fe y los que pueden ante estas sagradas palabras se encarnó y se hizo hombre nos ponemos nosotros de rodillas contemplando el misterio que hoy celebramos creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén con esa confianza de hijos presentamos al Padre nuestras oraciones para que toda la Iglesia acoja dulcimente en anuncio del Ángel con toda su carga de novedad y de gracia oremos al Señor te rogamos óyenos para que a ejemplo de Cristo siervo obediente y de María la esclava fiel separamos adherirnos con amor de la voluntad del Padre y ponerla en el centro de nuestras opciones de la vida oremos al Señor te rogamos óyenos para que en Cristo nuevo edad y en María nueva Eva sea reconocida la imagen verdadera de la persona humana salida de las manos del divino artista de ensoblo creador del Espíritu oremos al Señor te rogamos óyenos para que la sabiduría del Evangelio inspire siempre la humanidad que programa sufre y espera y la oriente en el camino hacia el Señor que viene oremos al Señor te rogamos óyenos por las intenciones que hay en cada uno de vuestros corazones por la paz en el mundo entero por la paz en los países en conflicto especialmente en Rusia y Ucrania roguemos al Señor acoge Padre bueno estas nuestras súplicas la que te hemos presentado comunitariamente y la que está en cada uno de nuestros corazones por tu Hijo Jesucristo Señor nuestro Amén en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu mar saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu mar la sed de todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar el odio de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar en la patena de nuestra oblación acepta la vida señor saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu mar saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu mar orate hermano para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Dios Dios todopoderoso dignate aceptar los dones de tu iglesia para que se alegre al celebrar los misterios en esta solemnidad pues reconoce que ha tenido su origen en la encarnación de su unigénito él que vive reina por los siglos de los siglos el señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro porque la virgen escuchó con fe del mensajero celeste que iba a nacer entre los hombres y en favor de los hombres por la fuerza del espíritu santo que la cubrió con su sombra aquel a quien llevó con amor en sus purísimas entrañas para que se cumpliese así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel y se manifestara la esperanza de los pueblos que debía realizarse de modo inefable por él los corros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces proclamando tu alabanza santo 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 los cielos y la tierra están llenos de tu gloria los cielos y la tierra están llenos de tu gloria de tu gloria gozana en lo alto del cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor gozana en lo alto del cielo santo 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 eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con el obispo de este lugar con don jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos experimentándonos hijos amados del padre oramos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con vosotros como hijo de dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es Jesús, el Dios que se hizo hombre y siendo hombre se hizo servidor de todos y siendo servidor de todos se ha querido quedar en la humildad del pan para hacer nuestro alimento. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a su mesa Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo, la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Como el Padre me amó Dios se ha amado permanece de mi amor permanece de mi amor como el Padre me amó Dios se ha amado permanece de mi amor permanece de mi amor si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis compartiréis con alegría el don de la fraternidad si os ponéis en camino sirviendo siempre a la verdad fruto daréis en abundancia mi amor se manifestará como el Padre me amó como el Padre me amó Dios se ha amado permanece de mi amor permanece de mi amor Tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo Señor que en mi barca no hay oro ni espadas tan solo reyes y mi trabajo Señor me has mirado a los ojos sonriendo tú has dicho has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tú tú necesitas mis manos mi cansancio que a otros descanse amor que quiera seguir amando Señor Señor me has mirado me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre hombre en la arena en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar oremos oremos dando gracias a Dios te pedimos Señor que confirmes en nuestros corazones los sacramentos de la verdadera fe para que cuantos confesamos al hijo concebido por la virgen Dios y hombre verdadero merezcamos llegar a la alegría eterna por la fuerza de la resurrección salvadora por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros acompañe siempre a María la buena madre le decimos Dios te salve María y en la eres de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del cliente de Jesús Santa María madre de Dios ruega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María pequeña María tú eres la brisa suave de Dios